El libro de los números En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿Acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, Vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues? ¿Se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, Perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio según San Mateo Después de la multiplicación de los panes, Jesús inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios. Sarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante, les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! ¡No! 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 Señor, ¿Quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. ¡Él! Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se ametrentó. ¡No! Como comenzaba a hundirse, gritó. ¡Señor! ¡Sálvame! Al punto, Jesús tendió la mano. Le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dijo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca, se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron, quedaron sanos. ¡Sur Dedes, que estaba en paz. ¡P cocktail! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete!